Hola amigos, continuando con estas capacitaciones de inclusión digital educativa, hoy vamos a ver la necesidad de producir materiales educativos. En particular, nosotros nos vamos a volcar en poder explicarles cómo hacer videos educativos. Bueno, aquí les voy a ir mostrando en una presentación que les tengo armada este tema. Cómo hacer, por ejemplo, un guión. Cómo armar un guión. Primero hay que tener algunos aspectos en cuenta, como por ejemplo, ¿para qué? ¿para quién? ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? En fin. Algunas cuestiones que tienen que ver con definir qué es lo que voy a hacer. Y por supuesto, vamos a tener que hacer un análisis importantísimo con este tema que tiene que ver con los conceptos previos. Los conceptos previos son, ¿qué cosas necesito saber antes para poder después trabajar en forma eficiente? ¿Cuál serían ellos? Por ejemplo, la hipermediación pedagógica. Este es un concepto que hemos acuñado nosotros, que tiene que ver con activar el interés, informar habilidades a lograr, organizar contenidos agradables, en fin, activar lo que se llama otros sentidos mediante el color, el sonido, la interactividad, la multimedia. Esto, dentro de las teorías de las inteligencias múltiples Gartner, tiene mucho que ver, porque no solo uno aprende haciendo lectura, sino que también aprende ejecutando, haciendo, enseñando inclusive. Hay un cuadro por ahí que yo suelo usar mucho. Otro tema tiene que ver con un concepto que nosotros le hemos llamado contentitud. Y aquí lo que tengo es nada más que una pequeñísima broma, y la voy a pasar rápido, porque en realidad la idea es que la tomen y la guarden en su memoria, para contarles qué es lo que sucede en el cerebro cuando uno ve alguna cuestión que tiene que ver con el humano. Y el concepto nosotros le hemos acuñado como contentitud. ¿Qué es contento y con actitud? Que es, mientras estoy haciendo materiales o mientras estoy dando mis clases, hago, intercalo el humor, utilizando ejemplos para disparar temas o conceptos. Esto genera un impacto muy fuerte en el alumno, porque cuando recuerda la broma o el chiste que se hizo en clase, también recuerda el concepto que fue asociado con él. Entonces, ese remanso que se produce, esa generación de dopaminas que se producen cuando están contentos, influye positivamente en el aprendizaje, los hace más creativos y los hace más capaces. Y por último, otro concepto más que se llama objetos virtuales de aprendizaje. El objeto virtual de aprendizaje no es ni más ni menos que un contenido, que tiene una finalidad pedagógica, que es interactivo, que es digital, por supuesto, y que tienen prácticas que garanticen la apropiación de ese contenido. Eso es lo que nosotros le llamamos objeto virtual de aprendizaje. Y por supuesto, la posibilidad de que a este elemento yo le agregue formas de evaluación o de auto-evaluación y después le coloque palabras claves para que sean encontrados cuando uno lo coloca en internet, o en un repositorio para que pueda ser rescatado por otros docentes. Eso constituye lo que nosotros llamamos objeto virtual de aprendizaje y hay que tener pensado que nosotros como docentes debemos producir cosas que pueden ser utilizadas por otras. En el transcurso del curso vamos a seguir avanzando y profundizando estos conceptos para que podamos hacer nuestros propios objetos virtuales de aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!